Este sábado 7 de septiembre, habitantes de la agencia de San Juan Bautista, perteneciente al municipio de Tustepec, protestaron contra la empresa china Sinopec debido a que sus casas han resultado afectadas por las detonaciones realizadas en la búsqueda de hidrocarburos. Casas fracturadas, temor por su posible colapso y desconcierto por los trabajos que implican la dinamita para explorar el subsuelo son las principales preocupaciones de los habitantes y los motivos para exigir la salida de Sinopec de San Juan Bautista, una de las 71 agencias de esta ciudad ubicada en el norte del estado de Oaxaca. Esta manifestación se suma a las dos protestas previas contra Sinopec, empresa china contratada por Petróleos Mexicanos, para buscar hidrocarburos en una zona donde, según las autoridades, podrían encontrarse en abundancia. En Santa Teresa, ejido de Tustepec, y en Lomaborita, los habitantes también se manifestaron, obligando a los trabajadores de Sinopec a detener las detonaciones subterráneas, que según los residentes, han causado daños estructurales en sus viviendas. Ya mi casa se corteó, como cuatro grietas tiene, y pues tenemos miedo que se vaya a caer o pase esto, con las lluvias que estamos viviendo, se aguarda la tierra y pues estamos en peligro todo el pueblo. ¿Y qué le ha dicho la empresa? Hasta ahorita están esperando, que no pasa nada, que no pasa nada, dice, pero le digo que vamos a la casa para que vean cómo están las grietas, y ahorita ve que están esperando sus encargados. Y esta situación, mi jefe, los tomó de sorpresa porque no hubo previo aviso a la comunidad sobre el ejercicio de estas explosiones, ¿no? No, se arreglaron con los equidatarios y a nosotros del pueblo no nos dijeron nada. Entonces, si ellos hubieran hablado con el pueblo, no entran. No entran porque... Exactamente. O sea, ellos dicen, no, no pasa nada. En la casa de ellos, pero en la casa de nosotros sí. Muy buena tarde. ¿Y qué es lo que le piden ustedes como ciudadanos a las autoridades que se supone están para defenderlos a ustedes, autoridades municipales, federales, estatales? Pues más que nada, pues pedimos el apoyo, no un respaldo, porque pues aquí como pueblo ya estamos totalmente solos. Aquí ya no hay agente de policía, no hay nadie que nos respalde ante algún problema. Como ahorita se está suscitando este problema, aquí no están ni los comisariados, ni el agente de policía, estamos totalmente solos. Y como pueblo pues tenemos que tomar nosotros nuestras propias medidas por nosotros mismos. Hay temor. Y pues lo único que queremos es que ya pues, para estas personas dejen de trabajar, pues porque pues sí hay mucho temor por los daños que puedan haber en las casas, los niños también luego se espantan. Y pues aunque ellos digan que no va a pasar nada, pero pues como quieran, los daños ya quieran. Y la temorización en las personas de aquí del pueblo. Sí, eh, porque nosotros no nos esperábamos nada, en el antes estaba comiendo a mi niña. Dice, abuelita, dice, si se cae la casa, ¿quién no las va a volver a hacer? Digo, mami, pues nadie no va a volver a hacer una casa, ¿no? Entonces ella tiene ese miedo, ¿no? De que ella piense que se caiga la casa. Y pues la niña está chiquita, ¿no? Entonces yo digo, no mi amor, pero no tengas miedo porque no va a pasar nada. Pero pues la verdad, sí, ellos se espantan, ¿no? Porque pues imagina, usted está haciendo su quehacer cuando oye ese retumbido en los pies. Pues sí se oye feo. Como si era la vecina y nosotros somos personas que estemos de la presión alta. Pues usted se imagina que no puede pasar en eso. ¿Y quién va a responder por todo esto? Nadie. Entonces es lo que pedimos, ¿no? Que pues pare todo esto porque la verdad sí se oye feo. Y eso queremos, que pues paren ya todo esto porque pueden afectarnos más de lo que pensamos. Escuché a todos decir que se vayan, que ya no los quieren. Sí, que ya no los queremos aquí. La verdad es que se oye feo. Se siente y la tierra se oye como si fuera una bola que saliera de la tierra. Y es lo que nosotros pedimos. Muy bien. Eso. Muchas gracias, señora. Sí. Bueno, pues estas son las inquietudes de algunos ciudadanos, residentes de aquí de San Juan Bautista, que pues se han movilizado para exigir a esta empresa su retiro. Porque hay temor, hay incertidumbre. Y nunca se les avisó, señorito, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nunca se les avisó sobre estos trabajos, sobre las detonaciones, los efectos que iban a causar aquí en San Juan Bautista. Al pueblo no. Bueno, según tengo entendido, hablaron con los comisariados de Gidales. No tengo entendido con quién exactamente, pero que hablaron con ellos. Pero el pueblo no lo componen nada más los comisariados, ni los que tienen parcelas aquí. Aquí también hay mucha gente libre. Entonces, tememos porque nuestras viviendas, de por sí, si se da cuenta, San Juan es un pueblo muy bajo. Entonces, y todavía con estas detonaciones, pues nos da miedo que nuestras viviendas se vayan abajo. Y de ellos no hay ninguna garantía de que nos vayan a reponer la vivienda. Ahora, si con la vivienda se va una vida, ¿quién la repone? Nadie. Entonces, es por eso la inconformidad de todos nosotros, de que no queremos que sigan trabajando aquí, que se vayan. O hubieran hecho una junta antes de, para informarle al pueblo. Y la decisión creo que iba a ser tomada desde el inicio, ¿no? Exactamente, y otra fuera la historia ahorita. Pero pues no, no se hizo así. Y es por eso esta inconformidad. Y este, pues tuvimos que tomar esta decisión. Claro. Y algo que hay que puntualizar, creo, es que es una protesta pacífica. Es pacíficamente, sí, como se lo comentaba yo al señor, él hace ratito. Ahorita le estamos hablando bien, no los vendimos, no se le ha amenazado ni nada. Estamos hablando pacíficamente. No aseguramos si mañana ha pasado, ya no los dejamos entrar. Porque se les está avisando bien, y se ha dicho sobre avisos, no hay engaños. Entonces, lo que yo les pediría de antemano es ver una lista. Por eso preguntaba por el agente municipal, para una relación de los que son dueños de las casas, para revisarles mañana la casa. Y no continuar con el trabajo. Hay que parar el trabajo para que se haga la revisión. Nosotros prácticamente no podemos continuar, si no se hace la revisión. Yo no quería mostrarle, yo creo que ahí la pagamos mejor. Perdón. Vean lo que está manifestando el señor. Que a él sí le revisaron, dice que a una cortadura se va a hacer la segunda revisión, para ver el comparativo, con las fotos y todo lo que le revisaron a usted. Esa es la idea, pues. Pero lo que yo prácticamente les digo es, ahorita prácticamente no vamos a hacer ningún trabajo. Ni mañana capó. Por eso les vuelvo a repetir, se va a hacer la lista para que se haga en todo lo que es la población. En realidad estamos haciendo que ya no queremos que siga. Para empezar, agentes de policía ve que no tenemos. Comisariados nunca como pueblo se nos dio a saber nada. No sé si ustedes como empresa les dieron algo a cambio. No. No vamos a... Entiéndanos a nosotros. Entiéndanos a nosotros. ¿Por qué? Porque mire, nosotros estamos ajenos a esto. A nosotros nadie nos dijo nada. Y las afectaciones no son alrededor del pueblo. Es todo el pueblo. Por eso estamos aquí. Para que nosotros ya lo que no queremos es que siga. ¿Me permite? Nosotros para entrar a trabajar contamos con un permiso del dueño de la parcela. Por eso estamos trabajando. La cuestión, pregunté por el agente municipal, que es la cuestión de la zona urbana. El agente municipal, que también se lo notificó a él. Desconozco el por qué a él no les hizo una asamblea a la zona urbana para notificarlos. Pero nosotros hicimos una reunión con los visitatarios para poder trabajar. Y en el permiso ahí especifica todo lo que se viene realizando. Y se le explica también para que ellos firmen el permiso. Oiga señor, denme el permiso y fírmeme. No lo hacemos de esa manera. ¿Qué hay que hacer ahorita? Si las parcelas no están muy extensas a nosotros. Lo que hay que hacer ahorita prácticamente lo suspendo. Suspendo mañana todo esto hasta que vengamos a ver las casas prácticamente. No, no queremos que ya vean nada y nada. Ya no, ya no, ya no se vayan. Así dejen de pasar. Si siguen denesios, ya no, ya no, ya no vamos a dejar salir. Si siguen denesios, los carros que ya venían, no. Así es que a partir de hoy saquen todos sus materiales. Ya, ya, ya. Saquen su reto. No, es que no queremos. Ya no queremos. Ya no queremos. Ya no queremos. Ya no queremos. Lo que pasa es que si ustedes se suspendan, ya no vamos a seguir cuando quieran. No, 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 no. No se trata de que si mañana sigo, pasado sigo. Es buscar la solución y buscar el convenio y el acuerdo. Pero ya la gente no quiere, ya el pueblo ya no quiere que sigan. Oiga, ¿para usted qué cosa es la solución? ¿Venir a parchar donde ya se cuartió? No, señora. Entonces, ¿cuál es la solución para usted? El daño viene desde abajo. Porque para nosotros una solución es ponerle fin y se acabó. Sí, eso. Y se acabó con la mañana. Y que pague los daños que hay. Pero yo estoy con el trabajo todavía. ¿Sí me entiendes? Yo estoy suspendiendo el trabajo para que mañana le revisen las casas. No, no, no. No, no, no. Ahorita revisa y cuando siguen eso, no, ya, no. No, no, no. Es más, yo le puedo hasta ofrecer un pozo de agua. No, 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 no. No, no, no. Ahí está diciendo que se va a seguir porque no se va a hacer nada. Ahí está, aquí la gente. Porque el taro no le han dado. Ahí está, ahí está. Ahí está el abuso de confianza. Se agarran a viejito que no ven. Fírmelo. Porque ya no alcanzan a ver. No escuchan y no entienden. Mi mamá no entiende. No sabe leer. ¿Cómo van a...? ¿Firmó el permiso ella? El señor firmó el permiso, pero ya tiene 5 años. Si escuchó que a partir de mañana ya viene el señor a recoger todo su material. ¿Sí escuchó? ¿Sí escuchó? A ver, quiero que lo vuelva a repetir para que sea creíble. A partir de mañana usted viene a recoger su material y cuente la reunión. A ver. No lo grabó, no lo grabó. ¿Dónde dijo? No lo dijo nada. ¿Por qué no lo dice? Maribel, Maribel, no se va a ir. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no se va a ir? ¿Por qué no? Porque tiene que afirmar. No tiene que haber algo que diga que no. No, pero señoras, respeten unos para que tengamos el respeto. Estamos hablando pacíficamente. Exactamente, yo solo le estoy diciendo. A ver, vuelvo a repetirnos porque creo que los compañeros de atrás no lograron escuchar. No lograron escuchar. Sí, escucharon que el señor dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No lo escuchamos. No, no, no. No, 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 no. A ver, que no, 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 no. Ya venimos y ya platicamos. No, 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 no. ¿Por qué dijo nada? El señor dice que ya se va, ya no va a hacer nada de un trabajo aquí, ya el señor ya se va, dice. Ya ustedes ya pusieron su competencia que se ha ido aquí nos va a detener. Con permiso. Ahí está ya porque sí. Yo no más. Así es que... por el momento nuestro objetivo se lleva en pie se lleva en pie hasta que no veamos la realidad de que retiren todo su material para que prácticamente quede nuestra comunidad en paz tocante a ese sentido porque la verdad los explosivos están causando no nada más problemas materiales sino que también problemas de salud entonces tenemos muchísimos ancianitos de la tercera edad que tienen su salud bastante mal entonces no vamos a esperar ellos dicen que vienen y nos reparan cualquier pared cualquier barda, cualquier casa el detalle no se necesita solo eso lo material, porque como decimos comúnmente lo material va y viene pero ellos son los beneficiados y nosotros nos lleva el demonio oye, y les estaban ofreciendo un pozo a cambio si de mantenerse por una barda que ya se corteó una barda nueva que está a punto de colapsarse entonces ese muchacho, el dueño de esa barda no lo fueron a ver antes de hacer detonaciones entonces ahorita él es uno de los más dañados entonces el jefe dijo que va a ser un pozo que va a ser un pozo a cambio entonces eso quiere decir hasta donde está haciendo hasta donde va a ser esto, el daño de ser colapsado entonces se quiere amarrar el dedo antes de con un pozo a cambio pues obvio no ya la comunidad se alzó en en protesta de que cero vuelven a entrar y él quedó que a partir de mañana domingo se lleva todo su material y si el caso de que no se lo lleva ya quedó advertido que carro que entre se detiene y no se va a dejar salir muy bien señora muchísimas gracias gracias